Bueno, vamos a hacer una dinámica. No me voy a poner a tocar ni cangrejos ni a tiranielos. No, no, no. Va a ser peor. Porque nos vamos a decir verdades. Y recuerda, Andrés, cuando Camilo propone, después se descompone. Contigo me comprometo a estar siempre contigo. No. ¿Qué? Contigo me comprometo a ser incondicional. Hasta la muerte. Yo creo que a Camilo lo conozco mejor que la palma de mi mano. Segunda. Contigo me imagino. De shopping en Dubai. A lo... Eso va a... Nunca nos vamos a cansar de repetirnoslo el uno al otro. Es que siempre vamos a estar juntos. Y que no necesitamos un título como novios ni nada. Vamos a ver cómo Ricky echa patada. Aunque sea de ahogado. Yo aquí estoy metiéndome cabrón. Porque al pedo, pues esta niña, no estoy viendo que esté bien cuidada. Si yo estuviera en esa posición, verga, no me quedaría tan tranquilo, güey. Y yo aquí siento una cosa. Que a ti te hace falta que te... De verdad. Yo también puedo pintarte las uñas, mija. Mínimo, dime algo, güey. Noquéame, güey. Mete un putazo en lo que quieras, güey. Fastidias ya. Es como no digas que estás respetando porque ya te estás pasando un límite. ¿Me entiendes? Sí, yo no estoy respetando, la neta. Va, pues está bien. No, no está bien. Y la neta. Si me lo dices de frente, pues no está bien. Y ya las cosas van a cambiar radicalmente. Sí, ¿no? Porque yo di mi espacio. La que vamos a hacer pasar un mal momento es Aileen. Y es lo que no quisiera. Siento que va a terminar mal y que va a haber pedos, va a haber pedos. Fastidias ya. No digas que estás respetando porque ya te estás pasando un límite. Sí, yo no estoy respetando, la neta. Riga, hay dos formas de salir de una situación así. Salir como un caballero, bien, o salir como un patán. Sencillo. Al principio no podíamos dar besos de tres con cualquiera y te podía incluso besar solamente a ti porque era de compas. Y ahora siento que ya no. Y mientras más insistas que lo haga, más me voy a alejar. Con todo el respeto y con todo el cariño del mundo porque sabes que te quiero. ¿Crees que me puedas dejar terminar la cita con tu tío David? Sí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a enojar, ¿eh? Me voy. Ricky. Con tu tío Ricky fui totalmente sincera. Más que todo me va a ver con ojos de compas. Espero porque, pues, no quiero perder su amistad. David, te doy un consejo. Cuida a tu niña porque la neta vale oro y, bueno, pues, el día que se peleen, pues, aquí, aquí me tiene de todas formas. Este príncipe encontró a su princesa. Antes tuvo que besar unos cuantos sapos, pero creo que es un final feliz. Gracias. 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 Gracias.